Yo no lo voy a votar, yo no lo voy a ganar por yo. las mantas credenciales por un 500 pesos y la vi bayal cantina bayal kuntiquilti que es o chiquita adeltas de chiquitudic a chiquitig es o chiquita adeltas cantina jamás anti cabi y hatbide chignate bayalta cantina todo cuando julte roberto lechina bayal cantina hasta atacada barrio hay es cantina ahorita lo que viene ya cante compañeros amak anti alivio ase a chiquitx y es paschen gobe presenta leh te guiname a calo gubicicbe hay ton mama va a chlachkot antig te planton lea tiquito teme malas pas firma te acta de yelte guiname yak kilti hotikon anse tik yak kilti gom viskutikon te guiname y tes mamale mamash hachotik leh te planton y toh de tembine ya está chabante a huwa liluntoto lehme ya antiki toh mamak anti yun leshvadito te bante haste problema lehme ya schlach te problema janas ota piseleka Y también nosotros tenemos derecho como ciudadanos, como chapanejos que somos, que sea aquí, porque allá, porque tiene miedo, aquí no le vamos a hacer nada si las cosas van bien, no tiene por qué tener miedo las autoridades que vengan aquí. Gracias.